Hola a todos, soy Alvaro Rázaro y esto es Juntos desde casa. Bienvenidos de nuevo a otro taller de todas estas que tenemos que están saliendo genial. Con nosotros contamos de nuevo con Lluís. Muy buenas, Lluís, ¿qué tal estamos? Buenas, ¿qué tal? Pues aquí, ¿no? En casa. Podríamos ya estar en casa, pero aquí sigo. Bueno, aquí tenemos al maestro del diseño de los videojuegos que nos va a enseñar a hacer hoy un juego de naves. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, tanto como maestro no sé, pero vamos que os voy a enseñar a tener un juego de naves. Pues haremos con Club 3, como la otra vez. Es un programita sencillito que nos viene bien para aprender y luego para ver un poco cómo encarar este tipo de cosas. Es una hora, así que creo que no es de tiempo, no creo que para hacer un superjuego, pero al igual que la última vez, pues nada, a ver qué tal. Perfecto, Lluís, pues nada, lo dejo todo contigo y vamos con el taller. Muy bien, pues nada, a ver, por lo pronto os voy a recordar algunas cosas. La última, bueno, Juntos desde casa ya sabéis que hemos hecho millones de cosas. Las podéis ver todas aquí y entre ellas, si alguno vinisteis a mi taller anterior, que es el que podéis ver aquí. Básicamente, Construct 3 es una herramienta, como esta que veis aquí, ¿vale? Que nos permite hacer jueguecitos sin mucho esfuerzo, ¿vale? Es una herramienta HTML5 que, nada, con cuatro cositas podemos colocar un muñeco, hacer que se mueva más o menos bien, siguiendo los parámetros y luego si queremos profundizar más, pues nos permite bastante. Como todas las herramientas tienen su momento, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, yo os voy a explicar esta, que la tenéis aquí, por si tenéis más curiosidad, ¿vale? Y, nada, no sé si podréis hacer todo lo que yo voy a explicar, porque la herramienta en versión gratuita tiene limitaciones, pero sí podréis hacer bastante, ¿ok? De todas maneras, yo tiraré con una licencia que tengo, para poder, para que veáis un poco todo el máximo potente y alguna cosita verá que no podáis seguirme, pero bueno, intentadlo y si no, pues que se conozcáis al menos qué es lo que es. Vale, otra cosa que vamos a utilizar hoy es que en su momento, Construct, bueno, los chicos de Estierra, regalaron un pack de assets, ¿no? De elementos, que está, que lo he subido aquí, porque no encuentro... Mi cara la podéis ver un poquito abajo, ¿no? Es... Ahí está. Tan estupenda como siempre. Pues os podéis bajar ese pack, que tiene básicamente un montonazo de cosas que nos pueden venir bien para hacer juegos. Prácticamente rápido, ¿vale? Y es gratuito. Aquí, de hecho, nos va a venir genial porque tenemos para Space Shooter, ¿veis? Tenemos naves, pues algunos ovnis que giran, power-ups, cosas súper genéricas, pero que nos van a ahorrar esfuerzo. La última vez dibujaba yo, soy un genio dibujando, pero hoy no os voy a brindar con esa gran habilidad, sino que voy a utilizar esto. Hay incluso una bastante más currada. ¿Veis? Que hasta la nave tiene una animación. Pero bueno, no tiraremos por aquí porque luego no nos va a dar tiempo sacarle partido a las animaciones y tal, pero vamos que sepáis que se pueden hacer cosas, pues, mucho más complejas con animaciones mucho más elaboradas, ¿vale? Entonces, nada. Dicho esto, nos venimos a Construct. Y al igual que la otra vez, en Menú, Project, hacemos un nuevo, Project. Como ya dije la otra vez, lo recuerdo, básicamente es que nos permiten empezar con algo ya un poco hecho. Voy a tirar por un landscape. Aprovechando que vamos a hacerlo en el navegador, pues voy a, igual que la otra vez, voy a intentar aprovechar al máximo lo que es la ventana del navegador. Podría ser 1080, pues, si fuéramos un fullscreen, pero normalmente entre que pierdes lo de las barras, que la gente no tiene por qué hacerlo y tal, pues yo creo que nos podemos quedar incluso en 720. Así que ocuparía un poquito dentro, ¿vale? del navegador. Tampoco vamos a sacar este juego, así que no pasa nada. Es una decisión que podemos cambiar. Esta vez lo voy a hacer así, ¿vale? Y recuerdo que EventSheet es la hoja como de código que nos proporciona Construct para programar el juego, ¿vale? Buenas, ¿qué tal? Hola, pues aquí estamos. ¿Cómo os va a vosotros? Pues aquí, haciendo juegos, ¿no? Pues EventSheet, básicamente, es la hoja fácil. Y luego podemos hacer el scripting con Javascript, que ya es si sabéis esto, obviamente. Entonces, yo voy a tirar de EventSheet. Y nada, vamos a crear. Y listo. Y nos aparece esto. Básicamente, con la rueda podemos subir y bajar lo que es el layout, que es como se conoce a esto. Y si le damos control, la rueda nos permite alejar y acercar. ¿Vale? Lo primero que hay que saber es que esta línea de puntos que vemos aquí, significa lo que se va a ver del juego, ¿vale? Se llama viewport, ¿vale? Es lo que se va a ver. Porque, claro, si hiciéramos un nivel que fuera largo, no quiere decir que se vaya a ver todo, obviamente. Yo puedo hacer que esta misma layout sea así, ¿vale? Y hacerme aquí todo un nivel de Mario, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que se va a ver. Y la cámara va a ir siguiendo el personaje y todo eso. Entonces, en este caso, no voy a hacer eso. Voy a hacer que todo se resuelva solo en la misma escena. No como la otra vez que fuimos caminando, sino que esta vez se va a resolver todo ahí. Y para esto, entonces, tenemos que igualar el tamaño del viewportal del layout. Para eso, cuando clicamos por aquí fuera, nos sale esto aquí, que es las opciones de la propia layout esta vez, que se llama layout1. De hecho, vamos a llamarle game para ser un poco ordenados, que eso es importante. Y aquí abajo, en Project Properties, si le damos a view, pues nos sale todo esto. Esto ahora mismo me da igual, no es importante, pero el viewport nos interesa. Pues voy a cogerlo, lo voy a copiar, voy a volver a clicar a la layout y aquí le voy a meter el mismo tamaño. Y ahora es exactamente igual, tanto el layout como el viewport, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que queremos meter aquí es una nave. Para ello, doble clic aquí y nos sale esta ventana. O aquí a la derecha, que tenemos un montonazo de cosas, pues en Object Type, segundo botón, Add New Object Type y salen más cosas. Entonces, da igual como lo hagamos, el caso es que queremos un sprite. Un sprite es una imagen, ¿vale? Le damos doble clic y seleccionamos donde queramos, por ejemplo, aquí. Y eso nos saca la ventana un poco de edición del sprite. Vale, como tenemos ya alguna nave, pues lo que voy a hacer, en vez de hacer aquí un dibujo o historias raras, ¿vale? Que podría yo aquí coger y hacerme una nave súper chula con el ratón y los motores, ¿vale? Hay pocas naves mejores que estas. Pues voy a intentar que otra gente demuestre su habilidad, entonces voy a cargar yo una nave. Le voy a dar esta carpeta de aquí. Y me busco la nave que me interese. En este caso, Space Shooter. Y bueno, yo siempre he sido muy... Anda, este es un poco como Sansella, ¿no? Y a mí eso me mola bastante. Entonces, voy a darle a esta. ¿Veis? Y tendríamos aquí una nave. Súper cookie. ¿Vale? En este caso, si le vuelvo a darle clic, se vuelve a abrir, tenemos un size de 99 por 75. Es bastante random ese size, ¿no? O sea, un poco... O bueno, el que ha salido. A mí no me suele gustar poner impares. Porque luego a la hora de yo de calcularme las distancias y todo, me vuelvo loco. Ahora mismo nos da bastante igual. Así que así se va a quedar. Pero bueno. El caso es que esta es la nave. Podríamos hacerla más grande. ¿Vale? O más pequeña. Si apretamos Shift, se mantendría la proporción. Pero eso no quita que el tamaño de la imagen sea el que es. 99 por 75, creo que era. ¿Vale? Entonces, podemos hacerlo para ahorrar. O yo, queremos que sea más grande, pero la hacemos más pequeña para que ocupe menos. Pero en este caso, pues la vamos a dejar igual. Y si me he puesto a hacer el tonto con esto, siempre podemos venirnos aquí a las propiedades de la imagen en size y darle a make one one. Entonces, se pone exactamente el tamaño que es. El juego se puede exportar con otras extensiones. Perdona, que os voy leyendo un poco de tanto en tanto. Tú el juego, una vez lo generas, se genera un HTML5, pero lo puedes transformar fácilmente en un APK para Android. Lo puedes transformar en un IPA. O sea, es como que tiene distintas formas de contenerlo. ¿Vale? Y de hecho, yo he sacado juegos para móvil con esto. Pero siempre es un HTML5. Pero que luego lo mete con una especie de, digamos, de marco o de, no sé, caja, cápsula, que de alguna manera hace que funcione. ¿Vale? No voy a entrar más ahí, pero sí, se puede sacar también como exe, se puede sacar para escritorio. Y, vamos, que hay muchas alternativas. De hecho, para que veáis rápidamente, si le dais a Project Export, tenéis un poco todo esto. ¿Veis? Entonces, Android Dios, Desktop, ¿vale? HTML5 y luego algunas cositas ya que están más pensadas. ¿Vale? Hola, ¿no me oyes? ¿No me oyes? ¿No? Bueno, ahora te leo eso. ¿Me oyes, no? O sea, confirmando que me oyes, porque si no, estoy aquí hablando un poco solo. Vale, entonces, ¿tenemos esta nave? Vale, vale, ok. Digo, pues, Nicolau, ¿lo has encendido lo que he dicho? Sí, ¿no? O sea, ¿te vale la respuesta o tienes algún matiz más? Hay que comentar. Bueno, me dices, ¿vale? Cogemos la nave, le damos aquí. Y aquí a la izquierda, una de las muchas cosas que hay es los Behaviors. Que es como la particularidad de Construct, ¿vale? Que puedes darle comportamientos directamente a algo. En este caso, la otra vez le dimos un comportamiento de Platform a Mariano. Esta vez vamos a utilizar otro que se llama 8 direcciones, ¿vale? Esto nos permite poder moverlo, como bien dice, en 8 direcciones. Pero, ojo, está mejor de lo que parece porque podemos incluso aquí a la izquierda decirle que no, que sean 4 o que sea Up, Down o Left, Right. ¿Vale? Es decir, se puede como bloquear y ajustarlo un poquito más. En este caso vamos a darle 8. Si le ponemos el Default Controls marcado, básicamente nos lo activa ya con las flechitas. No tendríamos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Aunque a mí me suele gustar hacerlo un movimiento mío personalizado. Pero en este momento lo vamos a dejar así. Y nada, y luego tenéis unos valores de aceleración y tal. Lo del Set Angle es si queremos que se oriente o no, ¿vale? Hacia donde está mirando, ¿vale? Yo le voy a dar a Play aquí, de hecho lo voy a compartir con vosotros. Ponéis esto en el navegador. Y bueno, sí, vale, está pasando de mí, perdonadme. Porque tengo que activarlo, no lo he activado. Entonces ahora refrescáis. Si os fijáis, ¿veis? Se mueve. En este caso se está orientando, pero yo he hecho mal lo que es el dibujo de la nave. Es decir, por defecto, Construct, espera que esto esté así. Vale, entonces si ahora yo actualizo. He hecho al revés, ¿verdad? Sí, exacto. La vida. Cosas del directo. Pero bueno, ya veis que se puede mover sin haber hecho absolutamente nada, ¿veis? Y pues si yo pongo lo del ángulo, mira hacia donde quiero que mire. Esto depende un poco del gameplay que queramos. Yo no pensaba hacer esto. Yo prefería que siempre miras hacia arriba y ya seas tú el que tenga que buscar como el colocarse desde abajo siempre, ¿entendéis? Entonces depende un poco de lo que estemos buscando. En este caso yo quiero eso. Entonces le voy a decir que vale, ocho direcciones, pero que no. Que no cambie el ángulo. Entonces, si ahora actualizo, veis que directamente se mueve siempre así, ¿vale? Y no gira. Claro, ahora yo sí que necesito tener esto mirando como lo tenía antes. Así, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya tendríamos, perdona, ya tendríamos la nave moviéndose. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Y no hemos hecho absolutamente nada. Pero claro, hay muchas más cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo ahora mismo me muevo y salgo por aquí, ¿qué pasa? Pues que no sabemos dónde está. De hecho, se está yendo mucho a la izquierda y no se sabe nada de ella. Entonces, otras cosas que se pueden hacer es en Behaviors se pueden añadir varias cosas. Una de ellas es el BoneToLayout, que es que básicamente... Vamos a ver. Se hizo. No se puede salir, ¿vale? Esto podría ser una buena solución. A veces queremos darle un poquito de rollo y a lo mejor en vez de un BoneToLayout preferimos un Grab, ¿vale? Y borramos esto. El Grab nos permite que se ajuste al tamaño o del layout o del Viewport. Eso es importante, ¿vale? En este caso los dos son exactamente iguales. Entonces... Y lo guay de esto... O no... Hacéis esto. ¿Veis? Entonces, otra vez, depende un poco del comportamiento que queramos. En mi caso, yo prefiero mantenerlo dentro del layout. Porque, como he dicho, prefiero jugar a que controlen el espacio ahí. Y no que puedan salir, sino cuando puedes jugar con él. Entrar y salir todo el rato por los laterales. Que en algunos juegos tiene mucho sentido. Entonces, como siempre, depende un poco del objetivo, ¿vale? Así que nada. Yo lo voy a quitar y le voy a poner un BoneToLayout. De manera que esté siempre fijo, ¿vale? Ya tenemos una nave que está ahí. Pero no hace nada. Vamos a hacer ahora que dispare. Para disparar, primero habría que hacer una bala. ¿Qué pasa? O un láser. ¿Qué ocurre? Que las balas... Ahora mismo yo estoy tirándote los objetos en la escena. Pero en el caso de balas o enemigos o cosas que, digamos, van a aparecer cada cierto tiempo. Una buena práctica es venirnos aquí a Layouts. Segundo botón. Añadir una nueva. Y... Ahora te contesto, ¿vale? Y creamos una nueva Layout que en este caso solo sea la Layout, ¿vale? Y la vamos a llamar Prefabs. Aquí lo que haremos será crear los elementos que queramos hacer que sean luego elementos que repitamos. Como balas o enemigos o cosas así. Si se puede exportar con las que se puede mandar por chat. No sé si te estoy entendiendo. O sea, lo puedes exportar en distintos formatos y podrías mandar por chat una URL, por ejemplo. Si queréis subir una URL fácil y no queréis usar esto, que estoy haciendo yo ahora de compartir. Existe una web que nunca me acuerdo de su nombre. Que es esta. Yo simplemente me he llamado Bitaloon, pero ahora se ha cambiado el nombre y se llama así. ¿Vale? Que esto nos permite... Si el proyecto desde aquí... Como HTML nos saca un zip. Eso lo tiramos ahí y ya nos crea un URL con eso. ¿Vale? De hecho... Una práctica que hice yo hace tiempo con Construx para enseñar... Que también lo dije aquí en Twitch. Fue esta. La subí ahí. ¿Vale? Pues si queréis probarlo. Y es una forma cómoda de compartirlo, desde luego. Y lo guay es que si os hacéis la cuentecita podéis hacer como actualizaciones de ese mismo proyecto. Entonces, claro, es una forma de ir mejorando eso sin tener que tener un servidor ni nada. ¿Vale? No sé si ibas por ahí, pero es la forma que se me ocurre ahora mismo. ¿Vale? Entonces, perdonad. Tenemos esto. Ahora aquí... No sé qué acabo de hacer. Ah, vale. Perdona. Te acabo de crear una hoja que se llama Prefabs. Y aquí lo que vamos a hacer... Esto aquí me da un poco igual. Es crear un poco el contenido nuevo. ¿Vale? Vamos a hacer una bala. Vamos a hacer doble clic. Sprite. Clicamos. Y en este caso, elegimos de lo que tenemos aquí, que hay un montón de cosas. ¿Veis? Lasers. Pues vamos a coger... No sé. Este, ¿no? Por ejemplo. Uno rojo, ¿no? Bueno, rojo es como de malos, ¿no? Bueno, a ver. Me da y listo. De hecho, esto podrían algunos estar como animados. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Vale, tenemos esto. Que es un láser. ¿Ok? Este láser, por defecto... Voy a colocarlo de lado, ¿vale? A 90 ángulo. Lo vamos a disparar, pero claro, no sabemos... O sea, se tiene que mover. Y para ello hay un behavior bastante práctico, que se llama Bullet. Básicamente da comportamiento de bala. Si os fijáis, cuando lo clico, aquí salen un montonazo de opciones. Una de las speed, aceleración, gravedad, etc. Y además... No sé si me va a dejar... No, no me va a dejar. Es que... Vale. A veces nos deja verlo en directo, ¿vale? Pero en este caso no. Pero bueno, es tan sencillo como... Voy a cancelaros un momento la vista previa a esta. ¿Vale? Y voy a hacer un preview mío del layout. ¿Veis que va hacia abajo? Eso es porque la bala... No es que esté cayendo, ¿vale? Es porque la bala va hacia ahí, ¿no? En este caso... Claro, estamos en lo de siempre. Que yo aquí le he puesto... El ángulo este... ¿Vale? Pero la bala me las dan... O sea, el ángulo en realidad está girado, ¿veis? ¿Veis? ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer es... Dentro de la propia imagen... Ya tendríamos que tenerlo rotado. Para que se corresponda... El dibujo con el ángulo. ¿Vale? Y ahora sí, si yo le doy... Pues la bala va disparada... Hacia donde tiene que ir. ¿Ok? Esta es la bala que vamos a usar. ¿Vale? Hay que recordar esto. Que el ángulo cero... Es esto. ¿Vale? Porque el ángulo 90... De abajo construye parte... En vuestro caso, no sé si estoy en el espejo... Pero bueno... De la derecha... Y pum. ¿Vale? Me alegro Nicolau de que eso sea lo que... Lo que preguntarás. Vale. Entonces... Vamos a hacer que esto... Se ha disparado por esta señora nave. ¿Vale? Si ahora mismo... Yo me voy aquí a la event sheet... Event sheet... Recuerdo un poco... Y si no lo explico también un poco de cero... Event sheet es la hoja de código. ¿Vale? Es donde vamos a crear nuestro código de juego. Ahora mismo no hemos hecho absolutamente nada... Porque por defecto ya el 8 movimientos... Nos da que las flechas se mueven... Y no nos ha hecho falta hacer nada. Pero ahora sí que vamos a hacer que por ejemplo... Con el espacio... Dispare. ¿Vale? Una buena práctica como digo siempre... Es cambiar el nombre de las cosas... Y ponerles un nombre que nos identificamos. En este caso a mí me gusta llamarles... Event... A todas las que tengan que ver con eso... Y luego de qué. Como les tiene que ver con el juego... Pues Event Game. Vale. Lo que vamos a hacer es... Que al pulsar el espacio... Dispare. Pero ahora mismo... Yo no tengo ninguna forma... De llamar al teclado. Claro. Lo que hacemos es... Vamos a Layout... Doble clic... Y buscamos... El... Vale. Y le damos. Una vez hecho... Se nos crea aquí un objeto de tipo Keyboard... Y ya no hay que hacerlo nunca más. Es como para decirle a Construct... Oye que usaremos teclado. Ah vale. Ok. Entonces cuando yo me vengo a la... Event Game... En este caso... Si le doy Add... Y Dent... Me sale aquí Keyboard. Si no lo hubiera puesto... No me saldría. ¿Vale? Ya que estamos... Aprovechamos y le renombramos... Los nombres... Naves... Y esto... Disparo en Aves. ¿Vale? Si le doy a Add Event... Pues nada... Puedo hacer un evento... Que salga desde un sitio... Y que genere unas acciones. Me explico. En Constructo todo funciona con eventos y acciones. Por ejemplo... Después de 3 segundos... No. Cada 3 segundos... Pasa esto. Cuando aprietas una tecla... Pasa esto. ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que el Keyboard... Cuando pulsemos una tecla... Concretamente... Eh... En espacio... Pues haremos que disparo. Vuelvo a explicar una cosa. Y es... Fijaos que tienen flechitas e iconos. ¿Vale? Este es un icono del propio teclado en sí. Dependiendo del evento. Será uno u otro. Y luego hay flechitas. Las flechas quiere decir que es un evento que ocurre una sola vez. ¿Vale? Es un evento inmediato. Hace lo que tenga que hacer y ya está. No se pueden meter eventos de tipo instantáneo dentro de eventos de tipo instantáneo. ¿Vale? Eso es importante. ¿Ok? Porque no tiene sentido. Eh... Para que ocurra... Tiene... O sea... Son eventos como que... ¡Fum! Se desplazan en un momento. ¿Vale? En otros casos como este... Son condiciones de... Oye... Mientras una tecla esté pulsada... Entonces eso puede durar... Eternamente. ¿Vale? Pero esto no. Los eventos que tienen flechas son cosas que ocurren en un instante. ¿Vale? Entonces en nuestro caso... ¡Pum! Queremos que cuando pulsemos una tecla pase esto. ¿Cuál? Pues le damos aquí y le damos al espacio. Y ya tenemos que... Cuando pulsamos el teclado y le pulsamos al espacio... Algo tiene que pasar. ¿El qué? Pues vamos a verlo. Lo que queremos es que la nave... Chon, 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 chon... Pocamos la palabra spawn. Spawn a no derogar. Spawn es como generar, como crear, como... Bueno, creo que sí. Hacer aparecer. ¿Vale? Entonces lo que queremos es que haga un spawn de otro objeto. Le damos. ¿De qué objeto? De un disparo. ¿Dónde? Ahora veremos esto con más detenimiento. Pero bueno, ahora de momento lo dejamos así. En la capa 0 y en el image point C. ¿Vale? Entonces, ahora, si yo voy a probar esto. ¿Veis que sale algo? Claro, sale. Sale a donde quiere. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Pero si os fijáis, sale desde la nave. Que ya es todo un logro. Os lo voy a compartir para que luego podáis probar. Vale, entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un poquito más quisquillosos con esto. ¿Vale? Y para eso, vamos a hacer lo siguiente. No es solo que dispare un algo, sino que además, este propio disparo, que acaba de salir, le vamos a colocar el ángulo como nos interesa. Por ejemplo, no queremos que esté a 0. Queremos que esté mirando hacia arriba. Eso serían 2.70. Así que le ponemos el setangle of motion, concretamente el del bullet. También valdría con este. ¿Vale? Pero, bueno, miento, no valdría con este. Esto haría que visualmente mirase bien, pero el bullet seguiría yendo para otro lado. ¿Entendéis? No es el mismo ángulo. Pero con este, ya cambiamos el otro, porque tenemos en las propiedades del bullet que se ponga en el ángulo en el que está. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que lo he marcado. Si no, lo marcaremos. ¿Qué le llegó a esto? Vamos a venir. Pero, 90, 180. Vale, pues, dame un momentito. Y aquí tenemos un multitask. Vale, voy a poner una cosa que a veces es muy de construct. Pues, Sara me ha dejado bastante loco. A ver, vamos a revisarlo. Tenemos este señor. Setangle, sí. Vale. Vale, me comenta el ázaro que a él le va estupendamente. Y has puesto 270 y además has puesto Angle of Motion, ¿no? Qué extraño. A ver, pues, déjame un momentito. A ver si he conseguido que a mí me vaya. A mí no me va. No sé si alguno lo estáis probando, pero a mí personalmente no me va. Cuando debería ir. A ver, vamos a ver. ¿Y tú, Lázaro, tienes todo esto igual? Esto que veis aquí, el Setangle, es exactamente lo de que se ponga el ángulo igual que el Angle of Motion, ¿vale? En este caso, pues, está pasando de mí, pero debería ser así. No entiendo muy bien por qué, así que voy a volver a hacer. Bueno, pasa completamente de mí. Dejadme un momentito. Voy a hacerlo desde... Acaso la caché, que a veces esos son los problemas que nos puede dar el Construct. Voy a hacerlo desde una de incógnitas. A mí no me lo está haciendo bien, Lázaro. Bueno. No importa. Luego lo investigo, porque tampoco quiero haceros perder tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es seguir con otras cosas, ¿vale? Vamos a suponer que va bien. Y luego intento descubrir cuál es el matiz por el que no está yendo del todo bien, ¿vale? Entonces, suponiendo que dispara hacia arriba, no pasa nada. Voy a explicaros ahora cómo haríamos para matar cosas, ¿vale? Ya descubriré aquí qué está pasando, pero vamos. En principio, no debería haber problemas, ¿vale? Voy a probar una cosa más. Voy a probar un poco trampa. De momento no os lo puedo solucionar, ¿vale? Espera, que ahora lo tengo. Aquí. A ver, si os fijáis está mal, porque aparece de lado y luego se coloca, ¿ok? A ver, lo que he hecho ahora es forzarlo. Básicamente le he dicho al Construct que cuando aparezca el disparo, cuando un disparo está en pantalla ya lo pone automáticamente en el ángulo, ¿vale? Hacia arriba. Ahora mismo me viene bien porque yo siempre quiero eso. Pero no debería ser así, ¿vale? Voy a intentar descubrir luego porque no hace esto. De momento lo dejaremos así. Y ya está. ¿Vale? Si no, otra solución que se me acaba de ocurrir, que es un poco absurda, pero no he pensado antes en ella, es directamente ponerle aquí el ángulo bien y a lo mejor se lo tenemos bien. Aprovecho para explicar que se puede hacer segundo botón y ponerlo deshabilitado esto, ¿vale? Para que no tenga funcionamiento. Voy a coger esto de aquí. Esta de mí. Esto es porque cuando se genera la instancia por defecto se pone a cero, ¿vale? Entonces de momento dejemos esto. Y ya descubriré qué pasa con esto, ¿vale? Bien, dicho esto, ya tenemos la nave que dispara y podemos entretenernos con ella disparando como locos, pero nos falta un poco de chicha. Entonces vamos a hacer que salgan meteoritos para matarlos. Una forma muy buena en este caso sería hacer lo que a mí me gusta llamar spawners o a todo el mundo le gusta llamar spawners. Y para eso voy a crear un cuadrado pequeño, por falta que sea muy grande. De un color bastante llamativo tipo esto. Y esto de aquí le voy a llamar spawner, ¿vale? Y lo que voy a hacer es utilizarlo para que salgan distintos meteoritos en cualquiera de ellos. Entonces yo voy a hacer esto, control-c, control-v y voy a pegar varios de estos por aquí, ¿vale? Sin más. Fuera de la pantalla completamente. Y voy a crear aquí en prefabs un sprite nuevo. Y voy a llamar a uno de estos meteoritos que hay por aquí, es uno de aquí. ¿Vale? Por ejemplo este. Y lo voy a dejar aquí. Este mismo meteorito, a ver si nos sigue pasando el error de antes, porque justo lo vamos a usar igual. Una cosa muy cómoda es también ponerle un comportamiento de bullet, porque así se va desplazando hacia un sitio siempre con la misma intensidad. A no ser que pongamos aceleración o algo así, que también puede ser interesante. Entonces ahora mismo, si yo le doy a play, bueno, justo ahora no, pero este señor se movería, ¿vale? De yendo hacia un sitio. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es, en el código, voy a hacer que desde System, Every, no sabemos, voy a poner unos cuantos segundos. Por ejemplo, voy a poner cada segundo, para verlo rápido. Voy a hacer que el spawner, bueno, miento, cada segundo y además, segundo botón, voy a añadir un sub-event, ¿vale? Que es que, desde System, esto es para que lo veáis mejor, ¿vale? Voy a decirle que coja una instancia aleatoria de spawner. ¿Vale? Entonces esto de cada segundo cogerá una instancia aleatoria de spawner, de manera que no sabemos cuál cogerá. Esto yo lo he puesto así para que se vea mejor, pero en realidad podría estar dentro. ¿Vale? Sería cada segundo y cuando cojas una, ¿vale? Serían las dos condiciones a la vez. Dejar así un momento para que se vea claro, ¿vale? Pues cada segundo cogemos una instancia random de... Instancia quiere decir como objeto nuevo, ¿vale? Para los que no estéis más tan metidos en esto de programación, ¿vale? Pues una de ellas de las cajas que son random y aquí, ahora sí, le decimos que el spawner, spawn, another object, igual que hacemos con la bala, pero en este caso queremos un meteorito. ¿Vale? Entonces, voy a llamarle meteorito. Por eso va a ser... ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora generará esa instancia y el meteorito, y aquí es donde me preocupa otra vez porque antes no me ha hecho ni caso, el ángulo de... al que debería ir, ¿vale? De hecho... Bueno. Voy a poner que el ángulo... ¿El qué? ¡Ah! ¡El juego! Voy. Voy, sí, perdóname. Acabo esto y os lo comparto. ¿El plazo antes no has usado esta, no? ¿Has usado esta? Vale, luego probaré esta. Voy a probar esta un momento. Bueno, mejor primero la otra y luego os cuento una cosa. Vale, el ángulo... Vamos a poner... Por ejemplo, que vayan hacia... Hacia abajo. ¿Vale? En realidad lo ideal sería sacar una serie de... O sea, un ángulo que mirase ¿No? Hacia la nave o algo así. ¿Vale? Tenía mucha más gracia. Pero de momento, para probarlo, vamos a hacer esto. Entonces, ahora voy a hacer aquí un... Como te he perdido. Hago esto, lo pego... Uy, perdón. Entonces, ahora lo que puede pasar es que esté pasando de mí como antes. No sé... Bueno, aquí hay uno. Vale, es que he puesto 180. Soy un poco listo. Pero ahora sí lo he hecho bien, curiosamente. Y vienen ahora los meteritos. ¿Ok? Están saliendo y van viniendo. Vale, pero ahora mismo el hecho de que haya meteritos realmente no nos aporta nada porque tampoco nos matan. Tampoco les matamos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer eso. Ahora esto me ha hecho caso. Entonces, voy a animarme a probar esto aquí otra vez a ver si me hace caso de mí. Pero justo os habéis fijado que este me ha hecho caso. Voy a meterlo aquí. Con la bala, por algún motivo. Algo debo tener raro. Pero con la bala no hay manera. Así que de momento lo dejaremos así. Vale, pero si os fijáis el meterito sí lo ha hecho. ¿Vale? Ya. Lo bueno de tenerlo aquí ¿Vale? Es que desde aquí podemos configurar. Yo aquí me puedo venir y decirle oye 400 no, vamos a 200. ¿Vale? Entonces, ahora un momentito las balas siguen yendo así ¿Veis? Los meteritos se van más lentos. Entonces, esto es un poco ir probando desde el propio meterito qué velocidad nos interesa más. También vamos a hacer que gane la aceleración o algo así. Incluso, podemos jugar con no solo decirles que se muevan hacia abajo sino a veces esto es divertido podemos hacerles que su tamaño varíe incluso que a veces sean más grandes y más pequeños. Por ejemplo no size vamos a poner escala porque la escala lo guay es que es porcentual ¿Vale? Entonces, aquí yo podría hacer un random de por ejemplo 0,8 a 1,2 de esta manera podrían ser un poquito más grandes o un poquito más pequeños ¿Vale? y también le daría un poquito de arroyo No sé si me he pasado de época de poco tamaño Ese es más grande ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, puede variar bastante En este caso claro, estoy haciendo un random de 0,8 1,2 pero con todos los decimales posibles de manera que puede salir 1,16 1, tal si queremos ser más exquisitos Bueno Bueno, voy a entrar ahí entonces nos complicamos pero bueno, lo entendéis ¿No? Básicamente ya tenemos meteoritos que salen y tienen un tamaño distinto Vamos a matarlos Una forma fácil de hacerlo es tan sencillo como que si el disparo nave collision con otro objeto en este caso meteorito pues meteor y ahora mismo ya con esto bueno y además destruimos el disparo de la nave ¿Vale? Se rompen las dos cosas Entonces ahora mismo si hago así Ya me cargo las cosas ¿Vale? Ok ¿Qué más? Ahora faltaría que el propio meteorito nos matara a nosotros ¿Vale? Entonces para eso si el meteor collision con la nave os pasa algo En este caso haremos que desde system un restart layout de manera que se reiniciará un poco todo ¿Vale? Pues si ahora yo voy todo tranquilo y pues por la mitad ¿Vale? Voy a mover un poquito voy a hacer que se mueva un poco más rápido la nave ¿Vale? Para eso me vengo aquí y recordad que aquí tenemos una máxima velocidad y una aceleración Voy a poner 400 para que coja más velocidad a medida que acelera ¿Vale? Porque se me está haciendo como muy lentita la nancita Ahora ya tiene otra pinta ¿No? Fijáis el disparo sale como de un sitio muy feo ¿No? Sale del centro Una cosa que es muy interesante de consult es poder definir los puntos de imagen ¿Vale? Hoy está un poco travieso entonces no sé si me va a salir bien pero vamos a verlo Cuando yo abro la imagen imaginaos que yo quiero disparar justo desde aquí Si me voy a esta zona de aquí a la izquierda le puedo editar el punto de imagen Por defecto el origen está en el centro Yo lo podría mover pero eso haría que a la hora de rotar la imagen rotase sobre ese punto ¿Vale? O sea que eso lo queremos en el centro Pero puedo crear uno nuevo ¿Vale? Que que sea por ejemplo no sé el láser y y este punto por ejemplo ponerlo aquí ¿Vale? De manera que así me aseguro de que sale justo desde aquí arriba o incluso desde afuera ¿Vale? No hace falta que necesariamente esté dentro de aquí sino que puede salir un poco aquí Esto es muy útil para disparar desde sitios concretos colocarle una espada con otros comportamientos que hay a alguien un gorro o hacer que golpe en cierto lugar ¿Vale? Entonces vamos a hacer que salga desde aquí y cuando me vengo al código ¿Recordáis cuando decíamos aquí perdón aquí en el spawn esto de layer e image point? Pues en este caso pondríamos el punto 1 que es como se le llama También se puede poner el nombre ¿Vale? Si lo ponemos así Lo malo de esto es que podéis escribirlo mal Entonces yo sé usar números Vamos que es que es un que puede escribirse también ¿Vale? Entonces ahora voy a ver si me ha salido bien ¿Veis que sale más de arriba? Sigue pasándome lo de antes ¿Vale? Que se me que me sale desplazado por la historia esa pero al menos ahora ya sale desde arriba ¿No? Desde el centro de la nave ¿Ok? Pero claro una gracia de de los juegos estos y también para brindaros más mecanismos porque tampoco tenemos mucho tiempo y se ha pasado volando es el tema de los powerups Entonces vamos a hacer un powerup que nos permite disparar en tres direcciones a lo loco ¿Vale? Y aquí es donde nos dará problemas esto que he hecho aquí pero bueno luego lo intentaré solucionar fuera y os mandaré a todos algo o os comentaré algo en algún sitio ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a inventarnos un powerup lo hacemos aquí mismo doble clic le creamos un sprite y vamos a ver que tiene nuestra querida carpeta de cositas minimal o sea una estrella mismo ¿No? cogemos esta estrella que es un poquito pequeña y vamos a hacer un poco más grande ¿Vale? Y llamamos powerup y lo que vamos a hacer vamos a hacer dos cosas o podemos aprovecharnos de los meteoritos que se van sacando o hacemos exactamente lo mismo hacemos control c y control v y nos quedamos con que cada x segundos pasa algo ¿Vale? Por ejemplo a la 5 ¿Ok? Y podemos incluso hacer exactamente lo mismo perdonad que he borrado podemos poner esto y lo mismo hacer que cualquier spawner es decir saldrían desde el mismo sitio pueda salir un powerup lo que vamos a hacer también es ponerle un behavior de bullet o bueno no vamos a hacerlo de otra manera si recordamos otras cosas vamos a poner un behavior que se llama fade que lo que hace es básicamente que se enciende se queda un tiempo y luego se apaga y se destruye solo eso es muy útil porque fijaos yo puedo hacer que aparezca en algún lado y que se destruya después del este ¿no? solamente un 0.5 o 1 que no sea ¿sabes? si no ¿vale? el wait time es el tiempo que está latente en la imagen máxima vamos a ponerle por ejemplo 5 segundos y el fade out time es el tiempo que tarda en desaparecer aquí he puesto 1 vamos a poner 0.5 de manera que sabemos que está 6 segundos en el espacio y luego se destruye vas a verlo ¿veis? pum se queda ahí y a lo mejor le pasa 2 segundos y luego muere ¿vale? en este caso le podríamos dar a preview para verlo ¿ok? entonces en vez de sacarlo de spawners vamos a hacerlo de otra manera vamos a añadirle otro behavior más que también expliqué en el otro taller que es el cine que nos permite darle un poquito de rollo a las imaginaos que queremos que se mueva un poquito de hecho vamos a hacerlo en size ¿vale? vamos a hacer que haga un poco esto igual no tanto básicamente el cine para recordarlo el cine es una onda sinoidal y tiene esta forma ¿vale? y este punto de aquí es el punto de 0 entonces estamos utilizando el comportamiento de esta onda para reflejar algo tamaño movimiento opacidad lo que sea ¿qué ocurre? que empieza el cine y empieza en 0 llega hasta un valor baja a 0 baja a menos el máximo valor y vuelve a 0 ¿vale? esto de aquí se le llama ciclo y el tiempo que tarda en hacerlo es el periodo ¿vale? entonces si yo aquí en el periodo que es el tiempo que tarda en hacer un ciclo le pongo 2 quiere decir que hace lo que tenía que hacer antes como estoy afectando al size ¿vale? pues está afectando al tamaño y si os fijáis la magnitud como es de 50 quiere decir que crece 50 y baja menos 50 así que podemos poner 20 o algo más así entonces ya tenemos algo que llama mucho la atención ¿guay? con esto ya tendríamos algo que es bastante gracioso ¿vale? vamos a hacer que aparezca en pantalla y en vez cada 5 segundos pero en vez de salir de un spawner vamos a hacer de otra manera vamos a hacer que desde system ahora no recuerdo si puedo hacer create mira esto es interesante lo acabo de ver 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 también un truquito para hacerlo desde cualquier punto bueno pues nada lo haremos de otra manera es un poco de trampa lo que voy a hacer ahora ¿vale? básicamente le voy a decir bueno de hecho ni esto voy a decirle a un spawner mismo que haga el spawn del objeto ¿vale? del power up aquí y aquí y luego lo que voy a hacer esto es la trampa ¿vale? a ver es lo que iba a hacer desde el principio pero lo que voy a hacer de otra manera el power up le voy a decir que su posición la ha decidido yo ¿vale? entonces ¿dónde lo queremos poner? pues si no queremos que esté muy accesible podemos decirle que la x que la x es digamos de izquierda a derecha ¿vale? es el eje horizontal pues podemos decirle que esté por ejemplo un random de x de 200 y hemos dicho que era 720 ahora no me acuerdo ahora lo miro ¿vale? pero bueno que esté por el que no llegue a los extremos ¿vale? pero que esté por ahí y la y lo mismo la y empieza de 0 o sea arriba del todo hasta abajo entonces que esté como no arriba del todo pero que no llegue abajo que no pase la mitad porque ahora no me acuerdo de la altura pero pues nada ponemos pues 50 y 400 ¿vale? voy a mirar vale eran 1280 por 720 por tanto la x podría llegar hasta 1200 pues vamos a poner aquí 1000 ¿vale? y esto si pueden ser hasta 720 pues bueno si 400 puede estar bien vale vamos a hacer eso y lo probamos y ahora al cabo de 5 segundos debería aparecer una estrella de esas en algún punto de la pantalla bueno de hecho claro lo que ha pasado aquí bueno es interesante lo que ha pasado aquí es que ha cogido todos los spawners que existen y cada uno genera una estrella ¿vale? podríamos hacer esto recoger a uno de ellos random y entonces ya estaría ¿vale? pero bueno el caso es que ya genera estrellas powerups igual muy pronto sí ha sido muy agradable ver 14.000 estrellas vale ahora tenemos una ahora faltaría cogerla ¿correcto? vale pues vamos a cogerla para esto es tan sencillo como lo de siempre en este caso si la nave colisiona con otro objeto en este caso con un powerup pues el powerup lo despliemos y ya lo cogeríamos pero tenemos que poner que pasa cuando ocurra eso ¿vale? entonces para eso lo que vamos a hacer es que existen unos comportamientos otros behaviors que se llaman timers que son muy útiles para este tipo de cosas de hecho le voy a cambiar el nombre se puede cambiar el nombre a los behaviors le voy a llamar powerup ¿vale? y si os fijáis este aunque no salga aquí existe como tal ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es que en el momento en el que yo toco esto me voy a la nave y lo que voy a hacer es hacer un principio de timer ¿vale? le voy a iniciar voy a decirle que dure no sé 5 segundos hay varios tipos ¿vale? en este caso queremos que solo ocurra una vez y hay que ponerle un nombre para saber de que timer estamos hablando en este caso digo mucho en este caso le llamaré powerup ¿vale? y me tengo que acordar de que se llama así ¿ok? entonces iniciará un timer de 5 segundos una sola vez que se me hará powerup porque acabamos de destruir uno de estos ¿vale? le voy a ponerle 3 porque a los 5 sale otro ¿vale? pero bueno también puede ser interesante eso ¿y qué pasa con esto? pues en el disparo y esto me lo estoy improvisando un poquito este de aquí ¿vale? que es cuando hacemos el disparo lo que voy a hacer es que si hay un timer desde la nave corriendo concretamente este entonces voy a generar dos disparos ¿dónde? pues ahora lo veréis voy a venir a la nave y le voy a hacer otro punto de origen llamado láser 2 y otro punto de origen llamado láser 3 y este voy a poner aquí y este voy a poner ahí entonces básicamente voy a generar otros dos uno en el 2 y otro en el 3 de manera que si tengo el powerup os dispararé tres veces vamos a probar ahora mismo disparo una con la trampa esa rara aquí uno lo cojo ¿veis? y ahora disparo otra vez bueno 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 repartimos leña ya ya se me ha pasado el efecto ya se me ha pasado el efecto la lia otra vez y bueno ya casi tenemos casi todos los componentes interesantes ¿no? de un juego de naves y eso es que he perdido mucho tiempo con la tontería de la bala pero como que habéis visto que en un play se puede puntuación venga vamos a hacer unas puntuaciones bueno lo primero que vamos a hacer también es ordenar un poco el código ¿vale? que a mí me gusta mucho ordenar una cosa que se puede hacer en Construz es segundo botón añadir un grupo los controles lo que tenga que ver con controles su habilidad o tal lo voy a meter aquí ¿vale? esto es para mover el muñeco ¿ok? y otras cosas como por ejemplo la muerte las destrucciones los meteoritos ¿vale? pues los puedo meter en otro grupo llamado enemigos bueno voy a volverme muy luego con esto pero que sepáis que existe si no queréis hacer tanto grupos también se puede hacer segundo botón comentario o la que hacen y ponerlo donde queráis y explicar este es el disparo el disparo de la nave también si clicamos en la zona donde queremos estar llegamos a la Q se hace un comentario automático y decir perdón me crujo el cuello cuando tengo cuando tengo power up disparo dos veces más ¿vale? es un poco para que vosotros se organizéis y voy a grabar por eso de que se vaya todo a pique y para eso control S y bueno yo por defecto tengo que grabar en la nube ¿vale? entonces por eso me sale esto pero se puede grabar también a Dropbox OneDrive Google Drive o se puede guardar en local yo la voy a guardar en la nube voy a ponerla aquí marcianos desde casa pero si quisierais grabar de otra manera menú project save us y podéis grabarlo en el propio navegador es decir en los datos locales del navegador lo que pasa es que si borráis caché esas movidas irá a pique sí yo haré los talleres que queráis todos los que queráis por mí genial y luego el download a copy es que bajáis un archivo de construct y lo guardáis en vuestro ordenador vamos el clásico archivito de proyecto ¿vale? entonces es un poco lo que vosotros consideréis ¿ok? y y nada vamos a poner puntuaciones para eso vamos a crear un archivo con un tipo text este y lo vamos a colocar por aquí ¿vale? y aquí tengo que explicar las capas bueno no haría falta porque como aquí no se mueve la cámara me daría igual pero bueno vamos a ponerlo rápido vamos a ponerle un tamaño bastante grande tipo 50 o así que se vea bien los puntos ¿vale? y por defecto pondremos 0 porque no tendrás valor puntos y lo que vamos a hacer es que cada vez que rompamos un meteorito pues nos dé puntos vamos a hacer para esto segundo botón add global variable de manera que añadiremos una variable global donde guardar cositas como por ejemplo score ¿vale? y nada tan sencillo como cada vez que destruya un meteorito nos vamos a bueno add porque queremos añadir puntos en este caso una variable a score le añadiremos por ejemplo 100 para que veamos números grandes ¿vale? podríamos tener en cuenta cosas como cuánto ha recorrido la bala para que le diera más puntos porque quiere decir que la has disparado antes ¿vale? o cosas así pero bueno de momento no lo vamos a publicar ¿vale? de momento y además tenemos que decirle a ese texto text set text el que o si le score entonces ahora pues nada tenemos ahí un 0 gigante es 100 seguro que me voy a cargar metridos que ahí están 200 vamos 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 ¿vale? y el tema de aquí es que si me muero que esto es importante también saberlo como la variable es global nos han perdido los puntos entonces una cosa que también tendríamos que hacer es segundo botón añadir un evento y start layout cuando empiece todo el rollo pues por seguridad la hacemos un set value de score a 0 de manera que cuando hacemos un restart layout se guarda a veces decidme de lo que queráis hoy he querido hacer uno de naves por no repetirme con el otro que es de plataformas para que se vean procesos desde construct que se pueden hacer distintos no sé la semana que viene igual se puede hacer un pequeño RPG o algo así lo que pasa es que es bastante más complicado y en una hora no sé si me da pero puedo hacer los que sean también se puede seguir con este de hecho este ahora empezaba divertido dime claro niveles de nave te refieres es que me habla Lázaro creo que no lo veis si claro a ver ahora yo lo que he hecho es que se resuelva solo vale si me hubiera dado un poco más de tiempo os hubiera explicado como hacer que cada vez sea más difícil de manera que por ejemplo imaginaos que los segundos que hay aquí empiecen siendo pocos y luego acaben siendo cada vez menos segundos de manera que salen más meteoritos o que se vayan activando cada ciertos segundos nuevos enemigos o vale o sea eso se va haciendo con variables y tal se puede hacer un sistema de que sin movernos de la escena parezca que avanzas de muchas maneras de hecho vamos a añadirle un poquito de magia vamos a añadir un fondo que aquí había fondos chulos bueno fondos chulos de la misma manera vamos a añadir este vale que es bastante simple pero bueno de hecho esperad existe un tipo de objeto que es el tile background que es útil para precisamente esto porque yo puedo coger este purple y estirarlo veis y se repite vale que pasa ahora que está delante de todo hay aquí abajo una capita que es el z order que básicamente es el orden de como está cada uno lo podríamos poner abajo del todo vale para que se viese atrás si nos sale esto desde menú view bars z order vale otra opción es crear una capa nueva vale segundo botón perdón vamos a layer segundo botón add layer at top o add button y aprovecho para explicar el típico error que pasa siempre yo le he creado una capa debajo vale y le voy a llamar bg y este objeto que tengo aquí lo voy a meter en la capa de bg porque ahora de repente se ve así esto es un clásico error y aprovecho y lo cuento esta capa la voy a llamar game eso es porque por defecto la capa primera de todas que nos genera construct no tiene el a ver si lo veo no tiene el transparente marcado de manera que se pisa vale entonces hay que marcarlo ok si no no se ve vale y ahora con esto que tenemos aquí ya la cosa yo creo que cambia mucho ya tiene su movida pero claro molaría que se moviera bueno pues algunos truquitos que se pueden hacer rápidos 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 pues podemos hacer lo enorme y a este meterle un behavior de a rotar por ejemplo no sé cuánta velocidad está para un pedido vale me he pasado tres pueblos además este veis en este caso tiene el punto de pivote arriba izquierda no nos interesa a ver si se podía cambiar en este que no me acuerdo si el origen veis aquí está en top left entonces rota sobre esto lo que queremos es que rote desde el centro entonces si ahora le hago un preview esto es un paso te vamos a poner 10 pues con cositas de estas se puede jugar para que no sea tan tan igual es incluso demasiado movimiento vale otro truquito más vamos a bajarlo un poquito más aún y otro truco así interesante es que la capa BG sea de un color por ejemplo que no sea transparente la de BG y tenga un color pues más más oscuro ¿no? tipo negro vale y lo que podemos hacer es a este mismo objeto estoy improvisando le añadimos otro behavior de cine y en vez de hacer movimiento hacemos opacidad vale y así lo que podemos hacer es que a veces se transparente y se vea solo el negro vale quizás esto es demasiado rápido y aquí igual es demasiado tal y voy a ver si consigo lo que pretendía no se acaba de ver porque no se está funcionando con el color de atrás vale tan sencillo como como hacer una voy a hacer un otro BG y como tenemos otros de otros colores voy a coger el el black este boom bueno en este caso no lo voy a mover este lo voy a dejar más fijo y lo voy a poner debajo yo creo yo creo que ahora se debería ver como se me dio suma de alguna manera purece parece que aparecen nuevas estrellas ¿verdad? eso es porque había otro fondo debajo que solo aparece cuando el otro se hace un poquito más transparente vale pues con estas cositas se puede jugar para darle un poco de rollo ok al juego y nada yo creo que de momento lo dejo aquí espero que os haya gustado voy a ver si consigo descubrir porque justo en este objeto no está pasando bien lo que toca espero que os haya gustado y nada cualquier duda ya sabéis donde estoy estoy en twitter y en instagram y también los de juntos desde casa tienen un montón de cosas chulas por ver vuelvo a recordaros que todo se sube aquí así que si queréis ver otros talleres o los que hice yo anteriormente hice uno de lo mismo de esto está aquí que es haciendo un juego de plataformas y luego di una charla de lo que es diseño de juego ¿vale? para el que tenga curiosidad y como veis me suelo respetar bastante los tiempos ¿eh? bueno qué tío y nada el próximo fin de más creo ya veremos y os iremos informando ¿alguna duda? pues nada pues Lázaro todo tuyo muchas gracias por todo perfecto Lluís pues la verdad que pedazo de curso en una hora y pico hemos hecho el juego con el background moviéndose con las puntuaciones con las detallitas con todo vamos la verdad que pedazo de taller que hemos visto hoy yo lo tengo por aquí ya funcionando el mío y quiero seguir así que contamos contigo para el fin de semana que viene claro con lo que queráis aquí estamos perfecto tío la verdad que un taller súper chulo de Construct muchas gracias hasta luego a todos nos vemos hasta ahora nos vemos a la siguiente juntos desde casa un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo